¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos acá directamente desde Puerto Saavedra, donde se está aún con este tema del eclipse solar 2020, una jornada que estuvo marcada por la lluvia, por el viento, pero bueno, es al fin y al cabo un día donde va a ser muy recordado, porque aún así, aunque no se pudo ver directamente el eclipse solar, se oscureció completamente, tuvimos la posibilidad de estar ahí, de poder presenciar lo que ocurría a esa hora del día, una infracción donde muchos turistas, también habitantes de Puerto Saavedra, disfrutaron de este evento astronómico muy recordado por lo demás y que usted, me imagino, ya pudo verlo a través de redes sociales y también pudo entregarle cómo fue ese momento. Bueno, nosotros queremos también contar cómo se vivió durante esta jornada para el centro gastronómico, ¿cierto?, para todo lo que es las cocinerías que hay acá, porque había en algún principio de esta historia, hubo problemas en el ingreso de turistas, bueno, eso es lo que hemos hecho solucionar, gracias a acuerdos con las autoridades y quiero saber cómo resultó todo esto, cuál es el resultado final que dan, ¿cierto?, los emprendimientos acá, en el área gastronómica. Estamos junto a Mario, quien es el presidente de la Cámara Gastronómica de Puerto Saavedra, queremos agradecerle, bueno, y que nos cuente, primero que todo, como habitante de Puerto Saavedra, ¿qué significó vivir este momento, un eclipse inesperado, esperado por lo demás, pero inesperado, de acuerdo a la situación climática que tuvimos que vivir durante la una de la tarde? Claro, las condiciones climáticas, como usted comentaba, no fueron la idónea para lo que nosotros estábamos esperando. Bueno, le corrijo algo, yo soy el presidente de la mesa gastronómica del rubro acá de Puerto Saavedra, bueno, ¿cómo lo viví yo como habitante de acá de la comuna? Algo especial, algo único, yo creo que ya no lo vamos a volver a vivir, no pudimos a un 100% cierto apreciarlo, pero lo que se vivió acá en la comuna fue único, o sea, no tengo palabras para expresar lo que vivimos yo y mi familia, y obviamente la gente que hoy día igual está trabajando. Había muchos turistas también circulando durante la jornada, ¿qué le pareció que llegaran de todas maneras los visitantes, pese a que el tiempo se venía ya, habían informes donde indicaba que iba a haber lluvia, no se iba a ver, pero aún así la gente llegó acá y presenció de todas maneras y acompañó a los habitantes de Puerto Saavedra. Claro, es que te vuelvo a repetir, es un momento único, único, que no lo vamos a volver a vivir, entonces la gente se la jugó igual, quiso estar acá bajo una infinidad de, digámoslo así, caminos al verso para poder llegar a la comuna, ya tanto por el clima y por las autoridades, y llegaron, y llegaron. A última hora se vio mucho turista, en la mañana por el tiempo y por los controles muy estrictos que tuvimos en nuestra comuna, no se vio la cantidad de gente que el evento meritaba. Entonces nosotros sabemos que estamos viviendo en una pandemia muy difícil por la parte de salud, pero también estamos viviendo el otro lado de la cara de la moneda, o sea, nosotros si no trabajamos, lamentablemente no podemos seguir así. Mario, y eso también quería consultarle, cómo se comportó el público luego de que terminó el evento, llegaron hasta las cocinerías, cómo fue ese recibimiento, se fortaleció con este evento, el área gastronómica faltó, llegó más de lo que se podría haber esperado de acuerdo al tiempo que iba a acompañarnos. Mira, la gente yo creo que ya se está comportando súper bien, ya entendió que para que esto se pueda resolver o manejar, es un compromiso de cada persona, primero que nada. Aquí es un compromiso de cada persona. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Nosotros podemos implementar 100 protocolos, y si la gente no se cuida, sale del restaurante, y anda sin mascarilla, y no cumple los protocolos, eso no va a asistir. Nosotros como gremio, como agrupación, nos hemos capacitado mucho, Cercotec, Cense, nosotros mismos, ustedes se han dado cuenta en este momento que han hecho grabaciones en todos los restaurantes, se está cumpliendo el mismo protocolo y al pie de la letra. La capacidad máxima, y no puede entrar nadie más, los que tenemos terrazas, la capacidad máxima, y no puede entrar más. El día en general se ha comportado bien, la gente bien, pero la gente vino a ver el evento y ya se regresó, porque ya es día de semana. Nosotros lo que esperábamos como comercio, como cierto, gastronomía, esperábamos que el fuerte iba a ser el fin de semana, por la cantidad de reservas que había. Pero volvimos al mismo tema. Por el control estricto que hubo en nuestra comuna, que se agradece por la parte de salud, no llegó a la gente que nosotros esperábamos. Pero se pudo hacer lo que había en el momento, y si tú me preguntas hoy día, algunos empresarios podrán sacar a lo mejor números azules, pero yo creo que del 100%, un 70% está sacando números rojos, porque se habían preparado para otra cosa. Nos habíamos preparado para cinco días, ¿cierto? Para atender al público, así como venían llegando, pero se canceló a un 70% la capacidad de las cabañas, tuvieron que bajar sus precios para tomar la gente que pudo o logró llegar a la comuna. Entonces, como te digo, en este momento ya yo no te puedo dar una cifra exacta, pero yo creo que no todos son números azules, la gran mayoría son números rojos. Y la autoridad a esta altura ya no hay nada que hacer, nada que hacer. El único mensaje que le dejo yo a la autoridad y a la gente que puedan venir a nuestra comuna, nosotros estamos en fase 3, lo único que le pedimos es que sean responsables, que usen su mascarilla, que usen alcohol gel, que usen el distanciamiento, para que nosotros como agrupación podamos recibirlos. Porque es la única forma que los podamos seguir recibiendo y poder tener un verano, porque si a nosotros se nos cierra este verano, olvídate, yo creo que ya vivimos varios a punto de cerrar. Entonces, eso. Muchas gracias, Mario. No, gracias a ustedes por darnos el tiempo y las pantallas para que la gente sepa que en Puerto Saavedra se están cumpliendo los protocolos, nos estamos esperando con todos los protocolos y a cuidarse, a cuidarse. Perfecto. Mario San Martín, presidente de la Mesa Gastronómica de Puerto Saavedra, esperemos que les vaya súper bien de aquí en adelante, ojalá que todo resulte bien. Pero queríamos también contarles cómo lo vivieron algunos turistas, habitantes de acá de Puerto Saavedra, y precisamente acá en este centro gastronómico tenemos algunos turistas que han llegado, que estuvieron almorzando, y queremos entrevistarlos. Los voy a... Está ahí con la cámara, está grabando, pero de todas maneras vamos a entrevistarla a usted para saber qué le pareció el eclipse, cómo lo vivió, de dónde es, etcétera, para que nos pueda... Hola, ¿cómo está? Bueno, tenemos algunos inconvenientes, claro, se entiende producto de la distancia. Eduardo está, como lo decíamos, en Puerto Saavedra y estuvo todo el día trabajando y despachando desde Puerto Saavedra para contarnos lo que estaba sucediendo en esta localidad costera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!